Lo que más me gusta del baloncesto es que siempre surge algo nuevo que sorprende. Esa jugada especial que te da ventaja. Juan Carlos desde pequeño jugaba con niños mayores y se comía unos gorros. Pero le daba igual, nunca dejaba de innovar y de probar cosas nuevas. Por eso cuando lo normal hubiese sido jugar desde fuera, él prefirió crear un nuevo tiro, la bomba. Y es que cuando amas tanto al baloncesto, siempre encuentras la energía para continuar. Actitud azul es hacer que las cosas sean posibles. Endesa. Luz. Gas. Personas.